Cuando la comida se ponga más cara, que los petristas sepan que fue este gobierno el que le subió los precios. Vea, yo creo que el tema de las mujeres, nosotros sacamos un proyecto muy importante, que se llama Estado Contigo. Ese proyecto incluye toda una política para las mujeres cabeza de hogar, porque a muchas mujeres les toca tener los niños y después el señor se va y ellas terminan solas. Y no pueden conseguir empleo, porque van a conseguir un empleo y entonces lo que les cobran por cuidar el niño que sale por la tarde vale más o prácticamente lo mismo que lo que vale la que le va a cuidar a los niños. Y eso ha ido generando que las mujeres colombianas, que las mujeres colombianas madres cabeza de hogar, que son más de la mitad de los hogares de este país, y que además tienen esos niños, terminen teniendo muy bajos ingresos y que además de eso tengan el problema de no poder conseguir empleo. Entonces yo creo que ese proyecto que dice que el Estado tiene que garantizar que si una madre va a dejar los niños cuidándolos, pues que el Estado tenga los jardines o que tenga las posibilidades de que esos niños queden cuidados. Segundo tema, mire, una mujer colombiana, ustedes no me lo van a creer, se gasta ocho horas a la semana lavando la ropa. Si usted le entrega una lavadora a una mujer colombiana de bajos recursos, le libera un día, un día entero, para que esa mujer pueda estudiar, estar con sus hijos, salir con las amigas. Ese proyecto también lo trae. Y el proyecto también habla de un tema que es fundamental, las alertas tempranas para los menores de edad y para las familias. Mire, una cifra que salió la semana pasada, 15 mil niños, presidente, 15 mil 600 niños han sido violados en lo que va de este año. Y el Estado pareciera que no se da cuenta, muchos de ellos incluso en los ojares de bienestar familiar o al cuidado de personas del Estado. Nosotros tenemos que generar un sistema de alertas tempranas que nos permite identificar dónde están los niños, si ha habido violencia en esa casa. Sacamos también con el representante Gabriel Vallejo y el senador Alejandro Corrales la prohibición, que esto es muy importante, de que quien ha violado a un niño después pueda venir a pedir visitas a esa mamá. ¿Dónde le dicen? Entonces ahora yo quiero visitar al niño después de que lo violó o quiero visitar a los hermanitos. La prohibición expresa la sacó el Centro Democrático. Cosas que de pronto ustedes no saben. Pero yo quiero terminar diciéndoles lo siguiente, miren, nosotros estamos hoy en una situación de los primeros 100 días de este gobierno. Y uno tiene que ser respetuoso, porque ganaron. Pero uno también tiene que ser claro, a la velocidad en la que están destruyendo las cosas. Porque es que aquí no se trata de que no cumplan la agenda, sino de que no destruyan lo que los colombianos hemos construido tanto tiempo. Usted puede decir que nuestro sistema de salud necesita mejoras, pariente, para la población rural dispersa, donde la gente está lejos y es difícil que la atienda la EPS, que necesita mejoras para sacar EPS malas. Pero ¿cómo van a destruir un sistema de salud que está catalogado en el mundo como uno de los mejores? Y le quitaron, ciudadanos, 4.7 billones de pesos para obligar a que fracase, para obligarnos a cambiar. ¿Y qué les parece lo que está pasando en términos de los alimentos de los colombianos? ¿A quién le parece que está cara la comida? Pues si sabían que Petro le puso impuestos a casi todo. Le dicen ahora que son impuestos saludables. ¿De cuándo acá el Estado le tiene que decir a uno qué comer? Si la gente quiere tomar gaseosa, déjela que se tome su gaseosa con el pan, con la arepa, con el pollo. ¿Por qué le van a poner impuestos a todos? Estuve recorriendo un mercadito el otro día en un pueblo de Cundinamarca. Porque entré a comprar una gaseosa y ¿sabe qué me di cuenta? Todos los corredores del mercadito estaban llenos de productos que todos habían quedado grabados. De manera que eso va a entrar en junio del próximo año. Cuando la comida se ponga más cara, que los petristas sepan que fue este gobierno el que le subió los precios. Otro tema, mire, muy grave, lo de los hidrocarburos. Suena muy bonito porque dicen que quieren defender el medio ambiente. Pero es mentira. Las emisiones de los hidrocarburos colombianos son el 0.56% del mundo. O sea, si usted pagara Colombia y no produjéramos nada de emisiones, el problema del calentamiento global sigue igualito. Pero no es que nos estén proponiendo no usar petróleo ni gas. ¿Sabe qué nos están proponiendo? Que no lo produzcan ustedes, que no les lleguen regalías al Casanare, que no haga trabajo para el Casanare, sino que se lo compremos a Venezuela. A ver si Maduro sale adelante. Creo que eso es inaceptable, queridos ciudadanos. Y ustedes, como casanareños, tienen que alzar la voz para defender un producto que les ha permitido generar muchísimo empleo y prosperidad. La educación que logró el gobernador Alilio, lo que está logrado en salud, los hospitales, todo los pagan los hidrocarburos. Y es mentira que los hidrocarburos se vayan a acabar. ¿Con qué abonan aquí la tierra? ¿Con uria? ¿Ustedes sabían que la uria sale de las explotaciones de gas? De gas. Y entonces el presidente Petro dice, vamos a sacar adelante el agrocolombiano, pero prohibimos la exploración de gas. Y entonces, ¿cuándo es que Colombia va a empezar a producir uria si no vamos a poder sacarla? Entonces dicen que quieren baratos los abonos para la tierra, para comprárselos a Maduro. ¿Por qué no los producimos con el gas que tiene Colombia? ¿Por qué no los producimos con el gas que tiene Colombia? Y es una pregunta que hay que hacerle al gobierno. Otra cosa, ¿con qué se construyen las casas? ¿Con qué? Cemento, ladrillo, acero. El acero solo lo podemos sacar con carbón, que produce combustible fósil. Y ¿sabe qué? El concreto también necesita los combustibles fósiles. De manera que esa prohibición que quieren hacer es totalmente ridícula, porque no se va a poder hacer. De todo lo que se trata es de entregarle a Maduro la plata y dejar a los casanareños. Y a todos los productores de Colombia sin posibilidad. Yo termino diciéndoles lo siguiente. Esta oposición, queridos ciudadanos del Casanare, los necesita. Hay momentos donde los políticos le podemos decir al ganadero o a la señora que está en la casa o al joven, usted estudie, usted cultive, usted tenga su ganado, cría a los hijos, que los políticos hacemos la política. Hoy somos muy poquitos en el Congreso. Se necesitan ciudadanos dispuestos a dar la pelea. Yo le pregunto a los casanareños, ¿dónde está el uribismo que los habita? ¿Están ahí o no? ¿Están listos? ¡Que viva el presidente Uribe!